Saludos y bienvenidos a ArsGaming, bienvenidos de nuevo a nuestra partida con el legado de Tartessos Y vamos a continuar justo donde lo dejamos, en el capítulo anterior Capítulo en el que habíamos dedicado nuestros esfuerzos fundamentalmente Ok, interesante A recuperarnos un poquito Y ahora íbamos a empezar también a hacer algún tipo de reclamaciones con acciones encubiertas Así que vamos a crear este primer reclamo sobre tal vez la provincia de Tartessania Meridionalis Creo que ese es nuestro objetivo Y luego tal vez... Tenemos aquí de Tartessania, que es propietaria de todo esto Pero de momento solo una guerra con los Contestani nos va a bastar eso Creo que debería estar más que aceptable si movemos a dos ejércitos Incluso tal vez lo haga un poco antes de llegar a los seis que había dicho Ya veremos Ya veremos cuando lleguen esas 21.000 tropas Tenemos aquí ese frente cubierto también Voy a mover a estos 3.000 hasta hueste de guerreros Y... ¿dónde tenemos...? Oh, nos han cambiado los nombres No, tenemos aquí la guardia de Turtetana La podemos mover hacia aquí Lagunas Cúlcidus Que parece ser un nombre bastante común Por lo que veo No, tenemos ahí a la guardia Turtetana Creo que la vamos a dejar de momento ahí Está bastante lejos Tenemos 35.000, 16.000 Vamos a ver dónde podemos mover Esto pues Mover aquí Y esto puede ir hacia la frontera Tal vez esto hacia aquí Y esto en vez de ir a la frontera va hacia aquí Donde podremos avanzar Perfecto Están aliados con alguien Eso sería algo interesante de saber Eh... Mantas... Los Ausetani ¿Dónde están los Ausetani? Vale, vamos a ver quiénes entrarían en guerra Vale, entrarían en guerra esta gente Por lo que necesitaríamos 16.000 unidades aquí Y tal vez moveríamos Algunas más aquí Eso quiere decir que quizás Junto con esto Este reclamo que hemos creado Deberíamos Declarar También guerras A Aquí Probablemente Y a los Ausetani ¿Dónde están esta gente? Como hemos dicho Vale, está bastante lejos Así que eso no debería suponer ningún problema Podríamos perder poder cívico Y ganar centralización Pero ya tenemos lo máximo Así que Perdemos 3 de centralización No pasa nada Y la vamos a recuperar Gracias a nuestras políticas Tenemos avances marciales nuevos Lo cual Mantenimiento de la Armada Menor Mayor disciplina Al fin Con el casco veocio Y tenemos también centurias Centurias que por alguna razón Las centurias nos dan más disciplina Del TIRM También tenemos a punto Los avances de oratoria Bien Tendríamos ahí guerra Vamos a mover A estas 13.000 tropas Hacia aquí Y creo que tal vez La guardia Turdetana Si la podemos mover A esta parte Por si hay que hacer Alguna operación adicional Bien Creo que Aquí podemos Crear un reclamo También Para esta provincia Así nos comemos Menos Menos Problemas Y si Bastante lealtad Por todos lados Tenemos Mil de pasta Creo que es Un buen momento Tenemos 6.96 Así que me parece Que es un buen momento Para empezar A subir Los gastos Militares Y el mantenimiento De fuertes Y vamos subiendo Esto Tenemos todavía Un saldo de 13 Ahora en las tropas Subimos un poquito más Parece que aún así Mantenemos un saldo Positivo Y es el civil Del pueblo de Itano Que Ha finalizado Parece que Están muy divididos En los territorios Y estos metales Preciosos De aquí Van a ser La gloria Ahora si Tenemos poder De oratoria Y eso me gusta Por cierto El mantenimiento De flota Bueno Si Puede servirnos En algún momento Y lo vamos a dejar ahí Pero tampoco Era tan Tan necesario Bien Que tenemos aquí Alcance diplomático No vamos a coger Esto primero Tecnología de oratoria Mayor Codificación Con alcance mínimo Y sello nacional Que nos da En efecto Mejorar relaciones Mayor Que nos va a investigar Esto Por cierto Velocidad de tecnología Desacuerdos En el nivel Más alto Para quienes 90 Y este ¿Cuánto tiene? 86 5 10 4 0 5 7 9 3 Tiene depresión Karma Obsesión Y este tiene 47 años Y probablemente Vaya a durar más Así que Vamos a usar Aortigueter Lo vamos a liar con él Espero que no Nos cause muchos problemas Parece que no Los niveles de altaz Están siendo Bastante altos Desde que hemos conseguido Estas ciertas mejoras Aquí tenemos Todo listo También Vale Bueno Pues Que empiece La fiesta Tenemos ya Casi listo Todo Un mes más La expansión agresiva Bastante baja Y nuevas conquistas Que nos esperan Estas van a ser Conquistas pequeñas Ya llegaremos En algún momento A Conquistas de mayor importancia Cartago tiene Algunas tropas Y ahí Tenemos Afortunadamente Tenemos fuertes Y eso no debería Preocuparnos En el caso Que entraran Guerra En Cartago Y madre mía Esto es Una barbaridad Las Las huestes Que tenemos aquí Yo creo que está Me da la impresión De que está un poco Desbalanceado El juego Creo que tiene Buenas ideas Pero Como que le falta Un poco Explicación De como van Las cosas Porque llevo ya Cerca de 20 horas Jugadas Creo Y Y nada No, más de 20 horas No sé Bastantes horas Jugadas Y todavía No entiendo Algunas cosas Del funcionamiento Básico El tema De las poblaciones Yo ya os dije Que no esperaba Mucho De este juego Pero si es cierto Que al principio Me hizo pensar Que Que joder El tema De las poblaciones Parecía bastante bien Pero no parece Terminado De acabar Y Y es una lástima La verdad Vale Pues Tenemos Todo esto Listo Vamos a Tomar esto Entramos en guerra Bajamos Bueno Ni siquiera creo que vayamos a bajar la velocidad La verdad Vamos a meternos por aquí Y estos 34.000 Que van a ponerse allí Y Estos 16.000 Pueden avanzar También Vamos a hacer Estos 13.000 Bueno Los movemos aquí Estos 3.000 Quizás A esta parte Y hacia aquí De acuerdo Pues Vencidos Y vamos a atacar Ahí con todo Básicamente Vale Otra victoria No se lo estaban esperando Para nada Podríamos pedirles Acceso militar A esta gente Occiones de relación No Occiones de acceso No nos darían Pero si le damos Un pequeño obsequio Tal vez Efectivamente Ese acceso militar Lo tenemos Conseguido Con un señor soborno 1 de enero Vale Perfecto Parece que el tema Del rendimiento También La guía un poco A los cambios de año Pero bueno Eso pasa En todos los juegos De Paradox Es una Es una gran sorpresa La verdad Vale Tenemos esto Podemos mover Entonces Hacia aquí A nuestras Unidades Y Complementar Dos asedios A la vez ¿Cómo está el asunto De acceso militar Aquí? G-26 Nah No vamos a Mandarles un obsequio A esos Que nos Quitaron Territorios Y por los que Todavía tenemos Que vengarnos Cierto que nos hemos Expandido por otras Partes Pero aquí Eso Tuitiquia Todavía es una cuenta pendiente Que tenemos ahí Tenemos ahí 14% 7% Allí Vale Debería ser una maniobra Relativamente fácil Tenemos a gente Por cierto Que esté No Tienen bastante Lealtad Todos Vamos a mirar De hecho Antes de nada Eh 70% Este Puedo ¿Puedo Celebrar Triunfo? No Todavía no Está bien De todas maneras Y al final La flota Nos ha hecho Falta La verdad Tenemos Unas reservas De ejército Brutales También Veo que con los reinos Estos Parece que están Un poco Rotos En cuanto a la soldadesca Porque como se genera Automáticamente Por los vasallos Es cierto Que las guerras Civiles Son mucho más Peligrosas Pero en general Cuando llegan El 4 de mayo 15 de mayo 6 de mayo Vale Si creo que podemos Intentar mantener No Pues esperamos Aquí Entonces De momento Tenemos ese 21% Vamos a ver Que ocurre aquí Vale Podemos mover Solo queremos mover A uno de los ejércitos Verdad Ahí estamos Para no perder El asedio Vale Bueno ¿Qué tal? Se pone a hacer El tonto Pero Bueno Yo también Puedo hacer esto Y jefe leal Uno de nuestros jefes De clan Karo Corvidius Ha demostrado En numerosas ocasiones Que es uno de nuestros Subditos más leales Me encanta La lealtad Que ha inspirado Vosilkas Nos da Poder militar O poder de oratoria Vamos a coger Vamos a coger Sin de poder militar O 25 de oratoria Vamos a coger militar Porque es mucho más La verdad Bien Movemos aquí Ok Pues nada Seguid jugando aquí Al pilla pilla Pero No vais a hacer mucho La verdad Bueno Pues aquí nos podemos quedar Toda la vida Vale Tenemos avances religiosos Vamos a coger esos inventos Especialmente eso de Velocidad de tecnología Más 5% Felicidad nacional Miembros de las tribus No está mal Y recuperación De la moral naval Que tampoco está mal Podría ser mejor Pero bueno Tal vez lo podríamos Haber dejado ahí Porque ya no tenemos Tanto poder cívico Pero bueno Bueno Nos podemos manejar con eso Tenemos aquí Algunos problemas Tal vez Podemos mover A estas 9000 tropas Y juntarlas Creo que 16000 Contra 12000 Tenemos ese asedio Ganado además Así que vamos a mandar Esas 10000 tropas De vuelta Estas 9000 aquí Voy a hacer un buen Buenas cachin aquí Creo que voy a mandar Estas 16000 Hacia atrás Hacia aquí Por si hicieran falta Y bueno Creo que Bastante interesante Cástulo Pues sí Podemos Entrar ahí Básicamente A saco Vale ¿Qué tenemos aquí? El asedio de Lucentum Muy bien Maldita sea Vale Por lo menos Esa batalla La tenemos ahí ganada ¿Qué tipo de estrategia Podemos usar? Tal vez desarrollo ¿Cuánta caballería Tenemos ahí? 6000 Sí Vamos a aprovechar Y meter Incluso Engaño Que tenemos un 92% De eficiencia Pero que eso No sirva Sobre todo con esos ataques Por los flancos Parece que no Nos van a destrozar Pero muy brutalmente Además nos van a destrozar Vale Vamos a mover Estas unidades Por aquí Liderando desde La vanguardia Y nos puede morir Este Sí Vamos Más que Un montón de soldados Comunes Nos interesa Y Ok Vamos a mover Esos 36.000 Por si acaso No creo que Suponga un problema Muy grande Pero Tenemos que estar seguros De que conseguimos La victoria aquí Hemos vencido Hemos perdido Menos tropas Lo cual es Positivo Ok Vienen esos 12.000 Que van a entrar aquí Y a ver Que hacen Por aquí Tenemos esos 20.000 También moviéndose Hacia aquí Vamos a ir Directamente Al asedio Vale A ver Estas Poblaciones Están Amidentas No pasa nada Parece que tenemos Esa batalla Conseguida Hemos vencido Han perdido Muchas tropas Y Otra vez Podemos movernos Otra vez Hacia aquí Conseguir una victoria Si vamos Aquí Vale Tenemos Con esta gente Están bastante lejos No deberían Causarnos Problemas Ojo Y bueno Si yo creo Que así Si podemos Conseguir resultados Buenos Si parece que La batalla A nivel de moral Estamos Y a nivel De incluso De unidades Estamos bien Me cago en la leche Que Estamos haciendo Acción de choque Verdad Esa acción de choque Nos puede perjudicar Si aún así Creo que estamos Ojo 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 Porque aquí Se nos viene Enemigos Hemos vencido Ya no nos viene Más gente Aquí Vamos a lanzar El asedio Si creo que Podemos vencer Esta otra batalla Y encima Llegan ahí Muchísima gente Madre mía Que cantidad De batallas Que hemos ganado Aquí Estos comandantes Creo que se merecen Un Un reconocimiento Aceptamos Ofertas De comercio Y por qué Narices En teoría Ah vale Porque tenemos Ese Por alguna razón Estamos con Acción de choque Y quizás Deberíamos Vamos a meter Un poco De desarrollo Para que Los carros Pues puedan Atacar Decentemente Vale Enemigo Capturado Y bueno Ese asedio Debería Solucionar Los posibles Problemas Que pudiéramos Tener Otra guerra Civil Del pueblo De Itano Madre mía Pobres Chavales Y 13.000 Aquí Vale Estos 13.000 Deberíamos Moverlos Hacia aquí Vale Rápidamente Vamos a movernos Y estos 36.000 También Deben moverse Muy probablemente Nuestro bando Perderá ¿Por qué? Ok Tienen 9.000 Y nosotros Tenemos ahí En desarrollo Pues vale Vale Vamos a ver Que pasa Pero yo creo Que se ha bugueado Esto completamente Oh Pues espera Porque nos están Dando La del pulpo Y no sé Por qué Tienen más Disciplina Ellos Creo que es Porque están Más avanzados Tecnológicamente Pero aún así Nuestra victoria Creo que es Indiscutible Si De hecho Ahí está Si Esos 3.000 Los podemos Mover Para Simplemente Reforzar Un poquito Y 38% Venga Menos 21 Ahí Por aquí Al menos No tenemos Nuevas Novedades Ven en el frente Y bueno Creo que Podemos decir Que estamos salvando Esta guerra Aceptablemente bien Tal vez Esperaba Que fuera Algo más Rápido Pero Pero Ya sabemos Que los Asedios A fuertes Siempre Hacen Las guerras Un poquito Más Lentas Y especialmente Si Dejo El juego Pausado Vale Ya tiene Escasez De suministros Cuando conseguimos Los siguientes avances Por cierto Serían El 60 Creo que Nos estamos poniendo Un poco al día Al menos Con puntuación De investigación Construyendo Campos De entrenamiento Ahí De acuerdo Y a ver Si conseguimos Bien 0% Y ya prácticamente Estamos ahí Listos Para pedir la paz 6.50 Expansión agresiva Más o menos Era cuando queríamos Empezar A volver A expandirnos Así que Creo que Podemos estar contentos En general Los austetani Estos No me gustan Petición En los residentes Más adinerados De Ficaransis Locus Enviaron una petición Formal Por parte De toda la provincia Se quejan De la dureza El gobierno De Ortiguer Tigredisius Parece que Su política Impositiva Enfureza A los terratenientes Quienes se ven Obligados A hacer trabajar Para la Vale Tonterías ¿Cuánta De lealtad Tiene? Enviar un representante Para que se cumplan Las reglas Y ya en esos 5700 Vamos a mandar Nuestra hueste de guerreros Aquí No creo que nos dé Tiempo Pero bueno Está siendo raro Por cierto En esta partida No tener que construir Ejercitos Sino que nos vienen dados Y con esos ejércitos Dados Tener que Elaborar Nuestras estrategias Me parece Al menos Un concepto Interesante Aunque desde luego Tienen que equilibrar esto Porque Creo que no es normal La cantidad De ejércitos Que tenemos Y tampoco es que haya sido Un jugador experto Para aprovecharme De De algún aspecto Roto del juego O algo así Sino que ha sido más bien Bastante fácil No he tenido Ni que investigar Y ¿Qué pasa aquí? Esto va a ser interesante Vale Vamos a intentar Atacar ahí Aquí estamos 21% Vale A ver ¿Qué hacen esos 4000? Esos ya nos escapan No, no Nos han quitado ahí Alguna población De todas maneras Va a ser población Que Probablemente Nos estaba haciendo Desleal Así que No está ni tan mal Por ahí Menos 35 Tenemos ya 42% Al asedio Y prácticamente Situación lista Para Una Firma de paz Dios Qué destrozos Madre mía Aquí sí que estamos Destrozando La moral enemiga Que está usando Emboscadas Y le hemos hecho Ahí un engaño Que flipas Bien Eso por ejemplo Si me parece Algo curioso Lo de las diferentes Tácticas Que tengan Sus efectos Y bonificadores En la batalla Así que hace un poco más El tema de las batallas Más interesantes Pero Hay ciertas cosas Que no terminan De convencerme Me pregunto Si han cambiado Su estrategia No Están dando choque Y me pregunto Si intentarán Mandar a esta gente Aquí a jodernos O qué van a hacer Exactamente Espero que Consigamos ya eso Hemos vencido Tenemos otra batalla Pendiente Pero espero Que nos 23 de mayo Llega Ok Hemos matado Más tropas Todavía Y aquí igual Perdemos un poquito Más Pero bueno Creo que nada De lo que Preocuparnos Como tenemos La lealtad Aquí Tenemos que Seguir aumentando Así que vamos A bajar El malestar Nacional Especialmente Porque Nos va a causar Problemas Y este Maldito asedio Se acabará Algún día Creo que Vamos a mandar A Si Esta fase No lo consiguen Vamos a enviar A más gente Parece que Por lo menos Esa batalla La vamos a ganar Tenemos también Buenos índices De dinero Que vamos a gastar Ahora En edificios Vale Hemos vencido Esa batalla Buenas noticias Esos 3000 Deberían moverse Hacia aquí Operar territorios Movemos también No Estos no Los queremos Disolver Precisamente Madre mía Vamos a mandar Esos 13.000 El jefe De la guerra Es leal Vale Perfecto Y ganamos Algo más De poder militar Todo A pedir De mil Dejaos Madre mía Cuanto llevamos De asedio Tenemos ahí Acumulación De asedio Brutal Y nada Nada Que no Que no Conseguimos Que este Maldito Asedio Se Se termine No parece Que los comandantes Estén haciendo Mucho Tampoco Y bueno Venga Vamos a ir Tomando eso Por aquí Tenemos esa Paz inminente Madre mía Este asedio Ni numancia Colega Están muy Muy tocados Pero se Siguen Renunciando A Hacer nada Básicamente Y a rendirse Madre mía Escasez de alimentos Seguimos ahí Con ese 42% Y Y sin ningún Efecto Venga 42 Acceso comercial Vale De acuerdo Y vamos a intentar Hacer algo A ver Venga Esta vez Espero que Al fin Hemos conseguido Este maldito Asedio Ahora si Vamos a pedir La paz Tomando esto Voy a tomar esto Y esto Y serían 4 puntos Creo que Si Podemos Conseguirlos Con facilidad Convertirse En subjeto En subjeto No No podemos Nada de eso Bueno Liberar una acción Tampoco Vale Pues así Lo dejamos Vamos a perder Expansión agresiva Tenemos Tenemos Nos hemos quedado Nos hemos quedado En 8 Lo cual es Muy interesante Y creo que es un buen momento Para dejar El Vamos a ver Que todo se estabilice Y creo que es el momento Idóneo Ahora mismo Para dejar la partida Tendremos que reorganizar En el capítulo siguiente Creo que hemos hecho Un buen avance Esa expansión agresiva La mantenemos bien Tenemos Más Tania Con algunos problemas Y Tenemos al fin Estos metales Preciosos Que No le podemos Comprar importaciones Porque es demasiado Desleal Interesante Pues Más Tania Tiene precisamente Que Mejorar un poco Más Pero gracias A esa Ese índice De rebelión Bajado Ahora mismo Es tan positivo Y vamos aumentando Hacia ese Hacia ese objetivo Así que nada Lo dejamos aquí Espero que estéis Disfrutando con la serie Como siempre Y nada más Un saludo Y hasta la próxima